Dolor en los huesos, congestión nasal, malestar general y sensación de ahogo son algunos de los síntomas que padecen por causa del virus algunas personas de la población urraeña. Me encuentro un poco afectada, mucha gripa, mucho virus, a veces la respiración es un poquito difícil. Los virus respiratorios son los más comunes en este tiempo de invierno. Esos virus son producidos generalmente por el virus de influenza o en niños menores de dos años generalmente por el virus respiratorio sin sitiales. Esto da toda clase de infecciones respiratorias que son las más comunes. Este tipo de afecciones respiratorias es una de las principales causas de consulta médica en los últimos días. Para contrarrestarlas después de haberlas contraído es necesario adoptar ciertas medidas. ¿Qué medidas tomaría en caso de contrarrecerse a ese virus? En caso de contrarrecerse a ese virus, ¿qué medidas tomaría si siento algún síntoma o alguno de los síntomas de esa gripa y ya inmediatamente en el hospital? Porque no sé si me va a agravar la gripa o puede ser algo peor. Mira, acá en la ESE Iván Restrepo Gómez han venido aproximadamente acá al servicio de triaje en urgencias entre 3 y 5 pacientes diarios y en el servicio de consulta externa, en el servicio de consulta con el mes de octubre son una aproximación entre 10 y 15 pacientes. Entonces generalmente el tratamiento de estos virus son solo sintomáticos, es decir, tratar todos los síntomas pero no se da ningún tratamiento antibiótico porque los virus no necesitan antibiótico porque no les sirven. Los virus se resuelven ellos solitos en un periodo de una semana o dos semanas generalmente. En caso de persistencia o agravación en los síntomas, se recomienda asistir por consulta médica para realizar el tratamiento adecuado.